¡Sí! ¡No, los laterales a ellos se llaman! ¿De la barca? ¡Vamos, Juárez, 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 Juárez... ¡Vamos, Juárez, Juárez! ¡Vamos, Juárez, 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 Juárez! ¡Vamos, Juárez, Juárez, Juárez! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Segilo, Segilo, Segilo! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 ¡ No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Milo, bien, Milo, bien. Por el tiempo, Milo, tranquilo. Volvé, Bandear. Tiro, tiro. Milo, la aparate va solo, tranquilo. Sí, tranquilo, te vas solo. No te apuré. Dale, pero bajá, vas y vení, vas y vení, no te quedes en el medio parado. Dale, dale, presioná, presioná. Dale, dale, presioná. Dale, dale, dale. Presioná, dale. Por abajo, dale. Por abajo, dale, presioná, presioná. Listo, muchachos, listo. ¡Listo, Matías! Cuidado. Cuidado. Pues el codo al pedo, dale. Cuidado, juez. Cuidado. Está bien, está bien, está bien. Ahí nomás, ahí nomás que te la tira y le ganás. No llega, eh, no llega, che. Dale, dale, ojo cuando salga. Saca, que no llega, que le pegue otro. Si no, agarra el medio. No, le pego mal. Dale, le dojo mal. Dale, le dojo. Dale, cerra el medio. Dale, cerra el medio. Dale, cerra el medio. Dale, dale, dale. Volvemos, volvemos. Basti no suba tanto, Basti, eh. ¡Basti no suba tanto, Basti, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro! ¡No, no! ¿Quién está arriba en el palo? ¿Quién está arriba en el palo? ¡Hablá, viva a hablar! ¡A rebote! ¡Ale, acento al dedo! ¡No, este! ¡Que está en el rebote! ¡No, ya! ¡Un poquito más para ver! ¡No, no, abrazo! Con la duda. ¡Ajá! ¡Bien sí! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Bien flota! ¡Bien flota! ¡Bien flota! ¡Bien flota! ¡Bien flota! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, muchachos, bien, bien jugado, bien. Volvemos a la posición, muchachos, con la marca, dale. Mirando la peronda, no se den vuelta, dale. Vení, vení, va a ser. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, dale. Vamos, dale, dale. Dale, dale, dale. Muchachos, con la tiro, sonreles serían, dale. Negro, quedate más para atrás. No jugo bastante. Vale, dale, dale. Vale. Arrama, arrama. Vale. Vale. Volve, volve, volve. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Adelante la pelota. ¡Vamos, vamos! ¡Atento, Matri! ¡A ver cómo siempre! ¡A ver cómo siempre! ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está! Te estoy viendo de quién entraste. Con el cobote parece una lechuza. ¡Hijo de mis amos, boludo! ¿Van acá? Sí. ¡Ale! 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 Si me tienen que decir algo me llaman a mí. ¡Gracias amigo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ahí! ¡Hay! ¡Oh! ¡Woah! ¡Ya está cuidado! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡ no nos sirven amorillos! ¡Oh, sí! ¡ buraya! Gracias. 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 a la mierda a la cara, Milo dale, Lilo vale, Lilo vale, Lilo vale 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 hay que confiar, hay que confiar hay que confiar vamos, vamos vale, vamos falta, falta vale, falta vale, falta vale, falta vale, vamos por la izquierda vale, vale 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 la pilosa es vale 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 融 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, ayer! ¡Gol! ¡Solo, solo, solo! ¡No se desentere, muchachos, vuelta en tiro! ¡Dale! ¡Aribe, arriba! ¡Aribe! ¡Gol, dale! ¡Bocara, bnel! ¡Pero qué vele! ¡Dale, Tiago! ¡Vale, huele así! ¡Pero que vea la vaina! ¡No, pero también, igual se veía a venir, eh! ¡Todo seguro de Dios! ¡Vale, Maxi! ¡A la tarde un poco! ¡Gracias! 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 ¡Estoy! ¡Estoy! Llan cinco segundos fue... ¡La próxima se va a tocar el libro, si querés! ¡Salud, muchachos! ¡Saluden al refri, que estuvo bien, dale! Gracias.